Sin salir de casa, hago touchdown Saludos pa'l correos, me llegan 6 pounds No sos camera, ¿quieres algo? Puedes imar mi bro Compré moncler a mi mamá, dejé con hambre esa hoja Barcelona, Madrid, 3 horas de viaje Crack the sea, putting up, mirando los paisajes Tomo riesgo, pero vuelvo con 20 fajos Mi maleta está llena y llevo 100 jarabas En el hotel dos 5 estrellas, sirviendo a los yonkis Estar ahí de pa' morir, me jodan, no me tocas Me siento a los superar, quiero quemar los mozos No conduzco fuerte, pero estoy foco Ciudadero de Dior, tome 100 gramos En la cocina hago pollo, no cocino tacos Yo soy ruso, te disparo, cuanto yo lo saco Yo soy ruso, te disparo, cuanto yo lo saco Yo soy ruso, te disparo, cuanto yo lo saco ¡Suscríbete al canal!